Habíamos hablado varias veces de que podíamos ser secuestrados... ...habíamos que ese era el riesgo mayor en Bosaso... ...y es, o sea, cuando te das cuenta de qué sucede... ...sabes, te quedas hecho polvo... ...y yo pensaba en mi familia... ...entrevistar a la subida es imposible... ...porque casi siempre acabamos hablando de lo mismo... ...que era fútbol, política, los líderes que apoyaban... ...que no les gustaban, queríamos ver un poco también... ...como no teníamos mucha información del secuestro... ...queríamos ver por qué lado iba, no les gustaba Bin Laden... ...ni les gustaban los chevabs... ...que son los extremistas religiosos somalíes. El momento que sentí más miedo fue... ...un día que llegaron dos tipos a la cueva que no conocíamos... ...y en un momento o dos escuchamos gritos... ...ya estaban discutiendo, en diez segundos las balas rebotando... ...en la cueva, típicos somalíes. Básicamente son por dinero... ...pero en el caso del mío no tenemos información al respecto. Es un país caótico y al mismo tiempo es la gente más capacitada... ...que he conocido en África para hacer cualquier trabajo... ...las cosas que hacen las hacen súper bien... ...cuando por ejemplo los secuestros o los piratas... ...hacen su trabajo desgraciadamente muy bien hecho... ...muy profesionalmente... ...están tan capacitados que estando como está... ...tienen la mejor red de telefonía móvil prácticamente de todo el continente... ...es algo increíble, son súper buenos también haciendo negocios. ...dejarlos un poco que sean ellos los que manejen la situación... ...porque muchas veces como tú sabes... ...van muchas empresas occidentales... ...a sacar las riquezas a eso... ...bien sea petróleo, diamantes, portán, etcétera, África... ...y eso promueve guerras, eso alimenta las guerras... ...la solución sólo puede venir de manos de África.